Para mí siempre es un gusto reencontrarme con alguien a quien admiro, a quien considero un gran amigo, a quien me he visto crecer y no cambiar desde la esencia humana, siempre humilde, oye disciplinado, siempre dándonos maravillosas sorpresas en la evolución. Joseph Amado, ese cantante, oye que desde abajo se ha ganado de un lugar, se ha ganado el respeto, además asumiendo una responsabilidad histórica, interpretando las canciones de Héctor Lavó. Joseph, yo te veo y siempre, siempre vuelvo a la misma emoción, un artista sobrio, elegante, bien plantado, te he visto en el escenario, lo llenas, bueno y mira el motivo que te trae esta vez, bienvenido. Gracias Eduardo. Cualquier cosa. Siempre me dibujas la sonrisa en el rostro y eso se agradece, yo te quiero muchísimo y te respeto mucho y te agradezco tantas cosas, tantas palabras bonitas, tantos consejos a tiempo y sabes, un montón de cosas. Esta mañana pues me trae a tu programa, con lo cual agradezco la invitación, el próximo 9 de noviembre Eduardo, vamos a hacer historia en este país y esta interacción que estamos haciendo hoy, yo creo que es una de las más sentidas, porque tú sabes de dónde vengo, tú sabes cómo lo he hecho y tú sabes cuánto me ha costado. Sí señor, sí señor. Pues nos dieron una oportunidad de oro para trabajar con mosquitos, que nos unimos para hacer esto junto al Sistema Nacional de Orquesta, el próximo 9 de noviembre, sábado, estaremos, ser el primer artista venezolano en enfrentarse al monumental. Con la obra La Voz Sinfónico, nos superaremos a nosotros mismos. Con la obra. La obra La Voz Sinfónico. ¿Por qué la obra? Porque realmente me ocupé de hacer la música del cantante de los cantantes, como se hizo en 2016 en el Teatro Teresa Carreño, en formato sinfónico. Atractivos particulares, son más de 300 artistas que van a estar participando allí, 300 muchachos del Sistema Nacional de Orquesta, más mi orquesta, más bailarines. Y lo de las más bonitas, de los más bonitos regalos que le vamos a dar a nosotros, a nuestra Caracas y a la gente que tenga bien visitarnos, es que estamos trayendo los señores que nos quedan de la Fania, de las estrellas de Fania, Luis Perico Ortiz, Alfredo de la Fe, Niki Marrero, Reinaldo Jorge, de Nueva York también nos viene Arturo Ortiz, traemos al mejor percusionista del mundo, se llama Giovanni Hidalgo. Hicimos un esfuerzo bien grande, ellos dijeron que sí, para participar en esto, hicieron un espacio en su ocupada agenda para estar con nosotros, y pues, yo no sé, yo estoy como en las nubes. Claro, y fíjate, estás haciendo muy bien la invitación, porque no se trata de yo ponerte un plato, que tú lo disfrutes, que tú sepas que yo pueda cocinar bien o quien lo haya hecho, sino que yo te diga, mira, te estás comiendo esto, estas carahotas vienen de aquí, este arroz, este plátano, o sea, porque es una degustación, eso es lo que llamo yo la letra pequeña. Ahora, a mí me dejó loco cuando yo vi Joseph Amado Monumental, mira, el hecho de llegar a esto, te está diciendo a través de Dios y la vida, la cosecha que merecidamente estás recibiendo. Hombre, gracias. ¿Cuántos quisieran vivir eso? Gracias, es que, lamento tanto que me haya con el tema del tráfico, pero es que yo sabía que esta entrevista iba a ser muy importante para mí, porque tú puedes hablar desde el conocimiento, porque tú sabes, tú sabes todo lo que me ha costado a mí. Claro, claro. Y venir, darle esta noticia a tus oyentes, a la gente que te sigue, y dártela directamente a ti, porque no te he llamado para contarte, porque te lo estoy contando en este momento. Y yo sé que tus palabras son sinceras, porque sabes, cuando me ha costado a mí esto. Y sobre todo, fíjate lo que es ganarse a pulso, con esfuerzo, desde la humildad, que para mí es un lujo que no todo el mundo puede darse. Es un verdaderamente gran rasgo en el ser humano, porque a veces es parte de la jerga artística hablar del telonero, como ese artista que precede en el escenario a la gran figura. Pero mira tú, tu proceso evolutivo, cómo te ha consolidado, porque tú no te has saltado ningún escalón, cada uno con mucho esfuerzo. Sí, con muchísimo esfuerzo, como por ejemplo este que estamos haciendo. En este momento, de verdad, no estamos pensando en números, Eduardo, simplemente estamos pensando en realizarlo. Ya con eso nos estamos compagados. Exactamente. O sea, yo en estos días tuve una conversación con Dios y le decía, Dios mío, o sea, esta ansiedad que tengo, que me causa. Y al día siguiente, como que él mismo me habló y me dijo, es un regalo. Vas a cantar en el Monumental, vas a ser el primer artista en hacerlo, te va a acompañar en el Sistema Nacional de Orquesta con más de 300 muchachos. Vamos a hacer un récord, por si dicho sea de paso. Es el concierto de salsa sinfónica más grande que se ha hecho en la historia de la música latina. ¿Sí? Es el concierto de salsa sinfónica que por primera vez en la historia de la música se le hace a Héctor Lavoz. Vamos a ser los primeros en muchísimas cosas. Tenemos la fortuna, después de, qué sé yo, 40 años, traer a lo que queda de las estrellas de Fania, los tipos que nos enseñaron este género, los que forjaron esta música. Eso tiene que destacarlo siempre. Los que forjaron esta música. La gente que se está montando en la tarima contigo. Así es. Que si no tuviera un criterio sobre lo que tú eres, no se monta ahí. Bueno, ¿qué ha permitido que estos señores quieran participar en esto? Por ejemplo, hicimos el Auditorio Nacional de México. Haber yo soñado eso. Auditorio Nacional de México lo llenamos, ¿sabes? Con el labo sinfónico. Ahorita, pues, gracias. Es un templo. Gracias a este. Claro, eso lo llenamos y Miguel, nada más. Ahora hicimos, ahorita en Puerto Rico, me sorprendieron justamente por la obra, me dieron la llave de la ciudad de Ponce, donde nació Héctor. Lo vi. Entonces, han estado ocurriendo cosas muy bonitas en mi vida. Después de tantos años de lucha, pues, aquí estamos recibiendo eso, pero igualito sin creerlo. Fíjate, yo sigo para adelante. Las cosas que vengan llegando, pues, yo las voy recibiendo, pero no por eso me pongo en un lugar cómodo y ahí lo dejo. No, yo sigo trabajando, echando para adelante. Yo te conocí en los pasillos de Benevisión y es el mismo muchachón. Y te viene un programa de estos de, ¿cómo es que llaman? De concursos. Sí, sí, sí. Y, oye, eres la misma persona, eso es maravilloso. Y fíjate que te me adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, porque yo digo, oye, José, estás haciendo un trabajo internacional increíble, contundente. Ahora, fíjate, me quedan dos minutos. ¿Qué debemos hacer para estar presentes en este acontecimiento histórico? Bueno, Make Ticket son los encargados, Make Ticket y Red Ticket son los encargados de distribuir las entradas. Una cosa que fue muy insistente, Eduardo, fue muy incisivo ahí. Y, pana, necesitamos que las entradas sean para todos. Ajá. Todos tienen que entrar aquí, aquí, todos. Accesible. Los que puedan y los que tengan y los que no tengan tanto también tienen que estar ahí. Y otra cosa que quiero dejar muy clara, esto es un espectáculo familiar. O sea, a Joseph Amado le interesa tener muchachitos, adolescentes, niños, que puedan tener la oportunidad de vivir esto. Ayer lo decía en una entrevista, lo que significó para mí pisar el estadio universitario la primera vez. Yo lloré. Yo vengo de un barrio muy pobre en la carretera viaja de La Guaira, ¿sabes? ¿De qué parte es la carretera viaja de La Guaira? De la vuelta a la Chevrolet, así le llamaban ahí. Oye, no hemos tocado ese tema. Mi familia es de Blandín, papá. No me digas. Después de la curva de Macayapa. Mentira. Tenemos que hablar de eso. Por ahí vivía un... Mi mamá es de Blandín, mi tío Alfredo. Por ahí vivían unos tíos. Bueno, cuidado, cuidado. Mira, entonces pues sí, el interés mío es que todo el mundo tenga la oportunidad de verlo, porque Eduardo, esto sí es como que... Lo que quiero cerrar con esto. Muy probablemente hay una muy alta posibilidad de que no tengamos la oportunidad de hacer esto de nuevo. Esto solamente va a pasar una vez. Yo me estoy ocupando de buscar cámaras, camaritas y camarotas, porque esto hay que documentarlo. Nosotros no vamos a tener la oportunidad de hacer esto de nuevo, Eduardo. Pero voy a decir algo. Estás abrochado. Me estás diciendo que va mosquito. Es decir, esto es un compromiso. Estás en un lugar con una gente que te respalda musicalmente, con más de 300 artistas. Y este va a ser un show con la apetencia, con la aspiración y la misma vara alta, o más aún, de los artistas que han pasado por ahí de cualquier parte del mundo. ¿Es correcto? Así es. Esto es una apuesta completa. Así es. Así es. Ah, por cierto. Y eso te la pone más difícil. Seguro que sí. Y va a estar dirigiéndolo mi hermano, mi amigo, mi maestro Jesús Categui. Va a estar en la dirección. Oh, gran amigo. Claro. Y tengo, por supuesto, no quedan los venezolanos por fuera de esto. Voy a cumplir un sueño también de que Alfredo Naranjo esté también conmigo en el escenario. Va a tocar ahí conmigo unas cuantas canciones. Hay tarima. Hay tarima, diría él. Sí, sí. De verdad que va a ser una bonita experiencia. Que, bueno, espero que todos tengan a bien acompañarnos y vivirlos junto a nosotros. Bueno, Joseph, que Dios te bendiga. Amén. Con piel de gallina, te bendigo y te deseo todas las bendiciones porque eres un artistazo, eres un muchachazo, como se dice. Y me emociona. Me emociona, chamo, cuando yo vi esto y dije, ¿qué pasó aquí? A mí también. Qué locura. Perdóname. Es que este hombre a mí me rompió. Qué locura. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo a ti también. Gracias. Te quiero mucho. Por eso yo digo, más importante que el mensaje es el mensajero. Tú eres un mensajero que habla con hechos muy contundentes. Amigos, volveremos. Gracias.